Este, he reflexionado profundamente sobre lo que significa ser líder. El ser humano por naturaleza está en una constante búsqueda de la felicidad. Este, muchas veces se confunden los conceptos de éxito y felicidad, se tiende a verlos como sinónimos y ahí está el principal error. Un líder es alguien que tiene los recursos suficientes para ser capaz de guiar a un determinado grupo de personas hacia lo que en conjunto es percibido como felicidad, como el bien común. Ese bien común en sí es un éxito, pero como la culminación de un proceso, de un trabajo disciplinado. Es decir, el éxito no es un objetivo, es siempre un resultado. El objetivo es la felicidad y esa sutil diferencia es la que un buen líder jamás puede perder de vista. Hoy me honra poder dar un pase a la premiación de un líder importante, reconocido y querido, entusiasta y visionario. Alguien que entiende el idioma de los grupos. Alguien que sabe administrar talentos y enfocar energías. Alguien que en mi equipo sería titular en la búsqueda de la felicidad. Alguien que en mi equipo sería titular en la búsqueda de la felicidad.